Hola, gracias por la amable presentación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Saludo también a los que están detrás de esta pantalla que no he podido apartarla, así que lo siento, vais a tener que ver la parte de atrás de este HP durante las próximas dos horas. O sea, que si queréis dormiros o jugar al Candy Crush, yo no voy a vigilaros, o sea, que estáis liberados. Por lo demás, pues nada, lo dicho, muchas gracias por invitarme a estos encuentros de diseño. En el cartel, como se ha comentado en la presentación, aparece el nombre, el apellido y también la posición académica de… ¡Pobrecillos! Habían quedado liberados. Ahora estáis, lo siento. Ahora tenéis que prestar atención, tomar notas y luego hacer preguntas y sudas en la ronda de intervención del público. En el cartel, como digo, pues aparece el nombre, el apellido, el cargo académico de, en caso de tenerlo, del ponente, el título de la conferencia y también citas célebres de su concepto del diseño. Entonces, para mí el diseño es ayudar a mejorar el mundo, alcanzar la paz, transformar la realidad, no sé qué. Y a mí no sé quién exactamente de los organizadores me ha calzado de manera, como si fuera una cuchillada trapera, nunca mejor dicho, la cita esta de «Los filósofos somos los verdaderos y genuinos trap kings». Este es el título que le puso Alberto Olmos a una entrevista que me hizo, con motivo de la publicación del libro «El trap, Filosofía Millennial para crisis en España», una entrevista donde lo mejor, evidentemente, es el texto de Alberto Olmos. En un momento dado de la introducción dice algo así como «Ernesto Castro ha probado muchos tintes para el pelo y muchos atuendos sin dejar de reconocer que Wittgenstein y Adorno quedan bien con cualquier cosa». Pues bien, yo hoy, para ir de frente, vengo de filósofo académico, en esta distinción de filosofía mundana, filosofía académica. Yo hoy vengo en la heterodoxia que consiste en ser ortodoxo. Es decir, hoy día no hay nada más heterodoxo que venir a dar una chapa sin imágenes, vestido como me ven ustedes. Yo no he visto así nunca. Cualquiera que haya visto mis clases ve que yo suelo ir en chándalo, todavía peor. Entonces, esto es lo genuinamente heterodoxo. Voy a hablarles sin imágenes, ¿de qué? De escolástica. Así de sencillo. Etimología y escolástica. No esperen divertimento, no esperen siglo XXI. Vamos a remontarnos hasta el siglo IV a.C. y como muy contemporáneo llegaremos al siglo XII o XIII. Eso será todo lo que podrán ustedes esperar. Y no es de broma, es completamente en serio. El título de la conferencia es algo así como «La idea filosófica del diseño». Lo que quiero exponerles son una serie de rudimentos de una posible filosofía del diseño. Yo sé que su carrera es una carrera muy pujante. Como veo, tiene un alumnado amplísimo. Y es una carrera que, evidentemente, con todo el desarrollo de la técnica en el siglo XXI, pues está sometida, supongo, a revisión, transformación, etcétera. Antes estábamos hablando en el café acerca de la trayectoria que ha tenido esta escuela, lo cual me parece muy interesante, cómo se divide la Escuela de San Carlos en la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios, que luego se convierte en este nombre compuesto de Escuela de Artes y Superior de Diseño. Y yo lo que quiero aquí exponerles simplemente, pues sería, por así decir, los rudimentos de una posible asignatura, que no voy a impartir yo, por supuesto, que se llama «Filosofía del diseño», que, como digo, está en pañales. Realmente, en castellano tan solo se pueden consultar dos textos que merezca la pena leer con el título «Filosofía del diseño», que es, por un lado, el libro de Willem Flusser, que todavía está reeditado, es un libro de los años 90, que se titula «Filosofía del diseño», tal cual, aunque es una mala traducción del alemán «Fonstanderdinge». Bueno, esto es como lo de «Centavos del desierto», ¿no?, que en inglés, si no recuerdo mal, es «Los buscadores». «Fonstanderdinge», en alemán, es algo así como el Estado de las Cosas, y su título es «Dinge un dingue», las cosas y las no cosas. Ese es, seguramente, el texto fundamental, el que yo les recomendaría, si ustedes quieren leer, sobre una buena filosofía del diseño. Willem Flusser, para el que no lo conozca, pues es un filósofo checo, judío, que se emigró con toda su familia a Brasil, publicó la mitad de su obra en portugués y la otra mitad en alemán. Este libro, en concreto, junto con una famosa filosofía de la fotografía, se publicó primero en alemán y luego se tradujo a varios idiomas, es un texto muy recomendable porque, como la mayor parte de los filósofos intelectuales iberoamericanos, Willem Flusser, aunque tiene vocación de académico, ensayista de largo recorrido, se ve obligado en su vida, murió en el año 2000 y pico, a escribir siempre textos de corto alcance. La razón por la cual en España ha habido poca filosofía sistemática y académica es que la filosofía tiene que estar intrínsecamente, en estos países, inevitablemente, vinculada con lo práctico. Antes se me preguntaba si yo quería tener algún contacto con la gente del diseño y mi respuesta era, evidentemente, que sí, porque la filosofía o está en contacto con disciplinas, por así decir, mundanas, como puede ser la música, como puede ser el diseño, el deporte, la política, etcétera, o simplemente está arrancando en punto muerto. El paradismo que yo quería aquí establecer, dado que ustedes también se dedican al diseño, es que la filosofía es como el chasis de un coche. Tiene un diseño bonito, ergonómico, lo que sea, pero si no se le suministra gasolina, y esa gasolina es la política, la ciencia, la cultura, el diseño, etcétera, pues no puede arrancar, no se mueve de donde está. Total, que los dos textos que yo recomendaría, sobre los que se va a basar sobre todo mi intervención, es, por un lado, esa filosofía del diseño de Willem Flusser y el texto que tiene Gustavo Bueno, La ceremonia del diseño. Es una conferencia que pronunció en las primeras jornadas de diseño del Principado de Asturias en el año 86. Bien, vamos a empezar, como digo, de manera escolástica y etimológica. ¿Qué es el diseño? O sea, esa es mi arrogancia. Yo vengo aquí a una escuela de diseño, o sea, a explicarle a ustedes lo que es el diseño, un poco a la manera socrática de que en realidad no sabemos nada, ni siquiera la labor del filósofo no es explicar contenidos objetivos, sino mostrar cómo todo lo que sabemos en realidad tiene unos fundamentos muy leves y uno puede llevar 30, 40 años siendo diseñador sin saber lo que es el diseño. Y no se trata de ofrecer aquí una respuesta objetiva de qué es el diseño, sino de remover una serie de problemas objetivos que están en la propia práctica de los diseñadores, aunque ellos no tengan conciencia de ella. Vale, vamos a empezar entonces. Diseño, como ustedes saben, proviene del alemán, del inglés design, que se utiliza tanto como sustantivo como como verbo. En tanto que sustantivo, pues el término puede referir a intención, plan, propósito, meta, conspiración, conjura, forma, etcétera. Bien, mientras que como verbo, curiosamente, el término design suele, tiene un toque, si se quiere, más perverso. Es una trama, es un fingimiento, es un proyecto, es un bosquejo. Todo es, sea como fuere, el término design, igual que en castellano diseño, o el verbo designar, provienen de él, la palabra latina signum, señal, señal o signo, en el sentido amplio. El diseño, por lo tanto, se plantea inicialmente como una actividad que está relacionada con la señalización y, esto es importante decirlo, si ha habido alguna filosofía del diseño, más allá de estos dos textos que yo les he mencionado, sería justamente la disciplina de la semiótica. Yo no sé si en esta escuela se dan clases de semiótica o no, pero se debería, en el sentido de que la semiótica ha sido la disciplina que se ha ocupado de la forma en que se entretejen los signos más allá del lenguaje. Esto parte de unas famosas conferencias que dio Ferdinand Saussure, a comienzos del siglo XX, afirmando que la forma en la que se relacionan los signos en el lenguaje puede utilizarse para comprender el resto del mundo. Es decir, que la relación que existe, por ejemplo, entre varón y hembra en el lenguaje, como dos polaridades antagónicas, es la misma que existe para comprender la relación que tienen los colores en el semáforo. Bien, en el semáforo el rojo no significa otra cosa que no verde y el verde no significa otra cosa que no rojo. Bien, son signos, señales, valga redundancia, que lo que hacen es emitir un contenido, pero no en base a algo que estén representando, porque el verde no está intrínsecamente vinculado con el acelerar, ni el rojo con el frenar, sino que significan algo no en relación al mundo, sino en relación a los antagonismos y polaridades que se establecen entre ellos. Y este esquema de comprensión sosiriano, es decir, entender el lenguaje no como un instrumento que pretende atrapar el mundo, sino como una red de oposiciones y antagonismos, es el fundamento, aunque no lo crean ustedes, de muchas de las concepciones mainstream a día de hoy, vagar la redundancia a la propia del género. Es decir, yo creo que ahora mismo el mainstream feminista es que no existe ni el género ni el sexo, sino que simplemente existen polarizaciones y oposiciones que pueden ser subvertidas por medio del performance y todo aquello que se quiere negar ahora con el pin parental, etc. Bien, entonces, la idea del diseño en Grecia y en Roma tiene que ver con la forma en la que los seres humanos generan artificios que van a sear de la naturaleza. Arte y artificial, comparten algo más que etimología, lo artificial es artístico y lo artesanal también tiene un componente artificial. El término que se utilizaba en Grecia hay dos palabras, y esto es interesante subrayarlo, que refieren a lo que en latín se traduce convencionalmente como ars. Por un lado está la palabra mecas o mejos, que refiere principalmente a los artificios que tienen como objetivo engañar las trampas. En la Odisea y en la Iliada, para que se hagan la idea, a Ulises se le califica de polimecánico, expresión que suele traducir al castellano como fértil en ardices. De verdad, sí. Entonces, Ulises es polimecánico, tiene muchos mecanismos, lo que quiere decir que es fértil en trampas, en ardices, en estratagemas, etc. La palabra con la que se designa al caballo de Troya en los textos que refieren a la guerra de Troya es precisamente mejas, mejas o mejos. Es decir, el caballo de Troya es un mecanismo que tiene como objetivo principalmente burlar al adversario. Tradicionalmente se entiende que ese adversario no son los troyanos, sino que es la naturaleza. El ser humano crea mecanismos para superar la naturaleza, para domeñarla, para supeditarla a sus fines. La palabra mecánico proviene de la raíz etimológica indoeuropea mag, de donde vienen un montón de palabras en alemán, que, como saben ustedes, es el idioma preferido de los filósofos. Yo, cuando llego a mi casa con mi padre, hablo en alto alemán medieval. En mi casa no se permite nada que, insisto, que vaya más allá del siglo XII y, en concreto, en alemán, pues que nos toca la mala suerte de tener que hablar el maldito alto alemán medieval. Entonces, en alemán existen las palabras Macht y Mogen, que significa poder y capacidad, y con lo cual ya está trazada, digamos, todo el campo semántico en el que nos vamos a mover. Por un lado estaría, como digo, lo que tiene que ver con los signos, el diseño tiene que ver con la señalización, con la creación de señales que se refieren las unas a las otras, pero también tiene que ver con el artificio, con la transformación de lo natural en cultural o artificial, con lo mecánico, que es, como digo, una estrategia para burlarse de las leyes naturales. Esta es, insisto, una de las dos palabras que tenían los griegos para referirse a lo que luego posteriormente se traducirá al latín como arts, es decir, arte, y luego posteriormente artesanía, artificial, etcétera. La otra palabra es tecne, donde viene, evidentemente, tecnología, técnico, etcétera. Tecne, originalmente, es una abstracción de la palabra tecton. Tecton significa en griego arquitecto, perdón, carpintero. La idea primigenia es que el arte por antonomasia es el arte de la carpintería que consiste en tomar una madera y aplicarle una forma. El término materia, de hecho, no es sino la traducción al latín del término gile. La materia es la madera que toma el carpintero para imprimirle unas formas. Bien, pues ya con esto, digamos, está configurada toda la concepción del diseño, del diseño inteligente, del diseño burdo, de toda la forma de diseñar que se han ido articulando en la tradición occidental. Dios, evidentemente, primero se comprende como un demiurgo, como un artesano que lo que hace es, de manera artificial, imprimir unas formas platónicas e idéticas, etcétera, sobre una materia preexistente. Posteriormente se entenderá como un artista que crea ex nihilo, la propia materia y la forma. Es decir, como una especie de carpintero que al mismo tiempo suministra la madera y el formato, la forma sobre la que se va a imprimir esa materia. El término arte, arts en latín, se ha traducido de muchas maneras. La manera más torpe de traducirlo sería como arte, justamente, porque nuestra concepción del arte está completamente alejada de la latina. Para que se hagan la idea, en la época medieval, claro, cuando hablamos de la época latina hay que entender que todavía seguimos hablando en latín, que esto que estoy hablando aquí es una especie de latín ultradegenerado, pero sigue siendo latín. Y cuando yo hablo de la época latina, insisto que ésta llega hasta el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta que se desarrolla la filosofía en lengua vernácula. El término arte, durante todo el medievo, hace referencia, no a la arquitectura, la escultura, la pintura, o por lo menos no a esas artes de manera primigenia. El término art se utilizaba en la Edad Media principalmente para referirse al trivium y al quadrivium. Es decir, el trivium, que son las letras y los números. El trivium, que es gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium, que son las matemáticas, música, astronomía, geometría y aritmética. Bien, entonces, como están viendo los latinos y también los medievales, cuando utilizaban el término arts, referían indistintamente a las artes y a las ciencias. Bien, a lo que a día de hoy consideríamos ciencias. Y por eso me parece que aunque el nombre de su escuela es un nombre completamente desaforado, escuela de artes superior de diseño, está perfectamente bien traído. Claro, porque ustedes siguen siendo la llama, mantenéis la llama viva de esto que estoy hablando aquí. Es decir, cómo hay una vinculación muy estrecha entre las artes y las ciencias que pasa necesariamente por el diseño. Es decir, que la práctica del diseño está tan presente en las ciencias como en las artes, en las técnicas como en las artesanías. Bien, y que es justamente lo que ustedes se dedican, lo sepan o no, el punto de transición entre todo este embolado que acabamos de montar. Bien, entonces vamos ya acercándonos un poco más al asunto en cuestión. Cuando en toda esta exposición etimológica están ustedes viendo que uno de los tropos constantes es la idea de que existe una materia que va a ser informada o deformada por el artesano que trae las formas del mundo ideal o de su propia mente. Bien, es decir, que está creando información a partir de lo deformado o de lo informe. De hecho, insisto que la gile, la materia, se concebe principalmente como algo que careciendo de forma va a ser informado por el demiurgo, por el dios creador, etc. Y es más, cuando los artistas empiecen a reivindicar su propia condición de hombres libres y no meramente parte de la servidumbre, porque hay que recordar que Velázquez o los artistas de la época de Velázquez tenían el mismo estatus que los cocineros o los artistas que se dedicaban precisamente al diseño de ropa o de interiores, pues bien, cuando los artistas a partir del Renacimiento reivindican su condición de artistas y no meramente artesanos, empiezan principalmente diferenciándose y definiéndose a sí mismos como diseñadores. Es decir, como diosecitos de nivel más pequeño. Por un lado está Dios, que ha creado esta gran obra de arte que es el mundo, que tiene sus sequías, sus terremotos y demás. Es un artesano un poco chapucero, esta es una obra de juventud y demás. Pero hay otros mundos que están un poco más refinados y demás. Pero como ópera prima no está mal y además de ese gran creador genio tal, hay pequeños ingenieros que son los artistas. En Noembalde recordemos la definición de Stalin de que el artista o el poeta es el ingeniero del alma. Es decir, junto a los ingenieros de la base económica, que sería evidentemente todo el politburo político-económico de los soviets, tendríamos por encima los ingenieros del alma que lo que harían sería troquelar, como también diosecitos, en este caso comunistas, la forma en la que la gente concibe y comprende el mundo. Pero ahí Stalin dio con la clave, porque la terminología a la que constantemente se apela, desde el siglo XV aproximadamente hasta ahora, cuando hablamos del arte, siempre la idea del talento, del ingenio, del ingenio, etc. Y esto, no quería hablar del trap, pero al final es inevitable. Y ya sé que ustedes lo están esperando, así que aquí lo tienen. Al fin y al cabo, en la música urbana española, se recupera una concepción postromántica del artista. El artista es un hombre que juega, o una mujer, que juega con la ironía, pero que también juega con estados alterados de conciencia, con toda una serie de elementos estéticos que se revalorizan, con lo feo, que a través del arte se convierte en bello, con el fracaso, que a través también del arte se convierte en triunfo, etc. Pues esto es una ideología que proviene del romanticismo. Y de ahí todo el cuestionamiento, evidentemente, feminista del amor romántico, etc. Entonces, los románticos son los que elevan a máxima categoría la idea del genio creador, de que el arte no tiene que ver con la armonía, con la expresión de una serie de valores como la belleza, lo sublime, etc., sino que tiene que ver con la expresión de una autenticidad que estaba en el artista y que el artista saca ex nihilo, informando y deformando la materia que tenía delante. Pues eso. Entonces, aquí quisiera traerles simplemente, en esta polarización forma-materia, para que ustedes conciban la forma de la materia no como dos cosas opuestas, sino como conceptos conjugados, que era la expresión que utilizaba Gustavo Bueno para mostrar cómo esos conceptos son ineludibles. Quisiera traerles una contraposición que solía hacer muy a menudo un maestro mío, Tomás Poyán, en la Universidad Autónoma de Madrid. Siempre me es muy grato recordar el nombre de Tomás Poyán, porque es, por así decir, el Sócrates de la UAM. Tomás Poyán es un filósofo, ustedes no lo conocen porque es ágrafo, tan solo los conocemos los que tuvimos el privilegio de, bueno, estoy así vivo, de estar en sus clases, pero se ha jubilado. De estar en sus clases allí en la Universidad Autónoma de Madrid. Pues bien, Tomás Poyán, que era discípulo directo de Lévi-Strauss, el famoso antropólogo heredero de esa concepción, como ya hemos dicho, estructuralista, polarizadora de Saussure, según la cual la forma en la que se estructura la antropología humana no tiene nada que ver con la naturaleza, ni siquiera con la cultura, sino que tiene que ver con las polarizaciones internas a un sistema de parentesco o a una concepción del mundo. Es decir, que la antropología, al final, no tiene que ver con realidades objetivas y corpóreas, sino que tiene que ver con polarizaciones como lo crudo y lo cocido, el varón y la hembra, etcétera, etcétera, polarizaciones que se pueden invertir en cualquier momento siempre y cuando se mantenga la estructura dicotómica. Es decir, en un momento dado se pueden invertir los valores y lo masculino estar asociado con lo emocional, con lo frágil, con lo débil, etcétera, y viceversa. Bien, pues bien, de Tomás Pollan nos solía exponer en las clases de filosofía una distinción que yo creo que es muy pertinente para el diseño en el siglo XXI. Bueno, ustedes sabrán mucho mejor que yo todo lo que ha sido la historia del diseño en el siglo XIX y XX, pero yo creo que así a grandes rasgos se puede decir que el siglo XX ha sido el siglo del diseño prometeico. Es decir, la idea del diseñador, como lo que habíamos dicho previamente, el ingeniero del alma o el ingeniero de la sociedad. El diseñador sería el que, apartiendo de unas formas preexistentes, violentaría una naturaleza que está ahí o una materia que está ahí, acomodándola a las formas, informándola, valga la redundancia, ¿bien? Es decir, el ingenier, por utilizar la palabra francesa que utilizaba Léa Estrós, sería el que parte de unas formas para aplicarla a la materia, frente a otra figura que recuperó Tomás Pollan y previamente Léa Estrós, que es la del bricoler, frente al ingeniero, que es el que aplica unas formas sobre la materia, el bricoler es el que, partiendo de unas determinadas materias, busca las formas. Es decir, es el camino justamente inverso. El bricolaje, salvo que uno vea los programas estos que hacían los vascos en los años 90, que eran acojonantes, que aquello sí que era la violencia física aplicada a los cuerpos inanimados, el bricolaje tradicionalmente se entiende como intentar hacer con lo que hay lo que no hay. Es decir, pues, estábamos antes intentando recordar el nombre de un arquitecto muy vinculado con la Escuela de Arquitectura de Alicante, que hizo una exposición en el MoMA recientemente, que se llamaba algo así como Ikea Rebels, los rebeldes de Ikea. El concepto de la exposición consistía en tomar muebles de Ikea y, a partir de, simplemente con las piezas que te da Ikea, generar modelos diversos a los que ellos te ofrecen. Es decir, todo lo que está aquí alrededor nuestro ha sido diseñado por alguien o por algún tipo de institución, corporación internacional, etcétera, pero seguramente que, en gran medida, esto está influido por Ikea. Bien, Ikea permea y modifica más nuestra realidad que cualquier gobierno de coalición imparental que pueda echarse la cara. Bien, es el genuino gobierno en la sombra. Son esos grandes nombres que votan todos los días. Ese es Ikea. Pues bien, lo que hizo este arquitecto, de cuyo nombre no puedo acordarme, era coger, insisto, las piezas de las que están compuestas los muebles de Ikea y, a partir de esas piezas, crear arquitecturas efímeras. Les recomiendo que vean la exposición, ya digo que no me acuerdo ahora mismo el nombre, seguramente vendrá a lo largo de la exposición, pero es muy interesante la forma en la que se hace bricolaje de esa manera. Es decir, partiendo de una materia preexistente, que son las piezas de Ikea, en lugar de seguir los diseños y los designios del buen diseñador de Ikea, lo que se hace es, partiendo de la forma, intentar de la materia buscar una forma. Esa es la diferencia que yo quisiera establecer. Siguiente tema. La cuestión de la diferenciación entre objeto y proyecto. Objeto y proyecto parece que son dos términos antagónicos u opuestos. Hay gente que trabaja en base a proyectos, que es decir, que está trabajando, que no va a hacer nada. Trabajar en base a proyectos es que no va a hacer nada. Que te vas a reunir 40.000 veces con alguien, mandarte whatsapps y, al final, terminar el paro como estabas previamente. Frente a lo que trabaja con objetos, que es que le mandan a hacer una catedral y la construye y listo. Y cobra los sobresueldos y lo que toque. Bien, entonces, pero proyecto y objeto comparten etimología y, más que etimología, también sentido, significado o referencia. Objeto, de nuevo volvemos a la etimología. Objeto viene del latín objectum, que significa aquello que nos objeta, aquello que se nos pone y que se nos entromete en el camino. En todas las lenguas importantes, en términos filosóficos, la palabra objeto tiene ese mismo sentido de problema-objeción. En alemán es gegenstand, literalmente lo que está frente a ti, y en griego, literalmente, el término objeto es problema. Ta problemata, los objetos. Así, los objetos son cosas objectadas, cosas que están ahí presentes enfrente de nosotros, con los cuales tenemos que lidiar problemáticamente. Pero el mundo en el que vivimos no es un mundo de objetos naturales, que estén ahí por razones puramente azarosas, que tienen que ver con las leyes de la física, de la química o de la biología. Sino que la mayor parte de los objetos con los que lidiamos son objetos que han sido proyectados, previamente. Había dicho que en esta conferencia no iba a proyectar imágenes, pero ya me habían proyectado a mí una pantalla que, más que proyectar, lo que hacía era objetar a la posibilidad de que aquella buena gente de esa esquina pudiera verme. Es decir, era un problema, era algo que estaba ahí enfrente de vosotros, era un Gegenstand, por decirlo en términos alemanes. Aquí vemos, por lo tanto, como objeto y proyecto, lejos de ser términos antagónicos, opuestos, etc., pues son términos que se coimplican en el momento en que entendemos que la cultura es una segunda naturaleza para el hombre. Esto es una idea clásica de toda la filosofía. Es decir, que el ser humano es un ser a medio camino entre lo artificial y lo natural, que lo natural del ser humano es justamente ser un animal político. A diferencia de los dioses y de las bestias, vive en sociedad, cuyo atributo natural consiste en relacionarse a través del principio de la justicia y la virtud. Pues bien, en este mundo en el que nos encontramos con objetos que han sido proyectados con unos determinados fines, vemos que los objetos son mediaciones. Entidades que median o intermedian medios de comunicación, valga la redundancia, entre uno y el otro. Aquí, como ven, yo solo quiero generarles un pequeño rumrum. La filosofía no sirve para nada. Esto quisiera partir de esta premisa. ¿Vale? Es decir, no esperen que aquí les vaya yo a decir cómo solucionar determinado proyecto que tienen enfrascado en la provincia de Alicante. No. Es decir, aquí yo no vengo a darles soluciones. Vengo a ofrecerles problemas. Es decir, en griego, objetos. Objetos que en este caso son conceptuales, como la etimología, como todas estas etimologías que si no neveras, ventrobatas, que les acabo de ofrecer. La filosofía tiene como objetivo, en todo caso, generar un rumrum que luego puede ser utilizado con determinados fines. Ya eso no es responsabilidad mía. Es decir, si ustedes a partir de aquí deciden hacer Dios sabe qué, eso ya es todo suyo. No me responsabilicen a mí de esto. Justamente iba ahora, por la exposición, a hablar del verbo responsabilidad. El verbo responsabilidad no es sino la sustantivación abstracta del verbo responder. La responsabilidad es la forma en la que respondemos ante los demás de nuestros actos. Y uno de los grandes problemas, seguramente, creo, del diseño en el siglo XXI, aunque qué sabré yo, es la forma en la que los diseñadores se tienen que responsabilizar o no de los usos que le dan los usuarios a los diseños que han creado. Es decir, ¿es responsable Facebook de que los integristas en Birmania utilicen su plataforma para coordinarse y masacrar a los Rohingya? Pues la propia corporación reconoció que tenía gran responsabilidad en ello, porque los algoritmos de revalorización de ciertas noticias y estados sobre otros estados y noticias hacían que, en caso de que participaras en algún tipo de organización fundamentalista, te apareciera en tu muro de Facebook, si vivías en Birmania, evidentemente, las noticias acerca de la localización de determinados refugiados para ir allí a fusilarlos. Toda tecnología, como es sabido, pues tiene unos usos y unos abusos. Y podríamos hablar, por ejemplo, de la relación que existe entre los movimientos políticos y las tecnologías diseñadas por los diseñadores. ¿Es responsabilidad del que descubrió la energía nuclear el desarrollo posterior de la bomba atómica? ¿O es responsable el que inventó la radio de la emergencia de Hitler, quien, como es sabido, no podría haber ganado las elecciones si no fuera porque su retórica se expandió a través de la radio? Hitler, que parece muy ridículo porque hoy lo vemos en vídeo, era absolutamente arrollador cuando se le escuchaba simplemente por audio. Si ustedes algún día se ponen a estudiar alemán en serio, es la única invitación, ¿no?, al estudio en alemán. Bueno, se ponen a estudiar alemán en serio y apagan la televisión y escuchan la vocecita de Hitler en una determinada época y de Angela Merkel a día de hoy, verán la capacidad de seducción increíble que tienen. Una, Angela Merkel, por el tonito de abuelita que posee y el otro por lo energético que resulta. Claro, ya cuando le ves en el rollo este como de expresionista abstracto que tenía Hitler, pues se cae un poco en la figura que tiene, ¿no? Es decir, hay, insisto, determinadas posibilidades políticas vienen también de la mano de determinadas posibilidades tecnológicas. Muy señaladamente, todas las transformaciones, todas las revueltas, por ejemplo, de la década pasada, que por fin ya terminó, están completamente mediadas por la tecnología de Internet, desde la primavera árabe hasta las revueltas en Hong Kong, pasando por lo que sucedió en Chile, Barcelona, etcétera. Bien, del mismo modo que se hablaba, por ejemplo, de la revuelta de los estudiantes en la antigua Yugoslavia como la revuelta de los casetes. Y del mismo modo se hablaba, por ejemplo, de la revuelta, del triunfo de la revolución islámica en Irán como la revolución de los casetes, porque el Ayatollah Khomeini, que de nuevo era ridículo en persona, porque era un tío con barba así infame, un viejo verde guarro y tal, cuando le escuchabas, por lo visto, yo no soy persa, no llego tan fino, por lo visto en persa era arrollador cuando uno se ponía aquel casete, eso era lo que más prendía fuego en las discotecas de Terán en los años 70. Bien, entonces, como digo, volvemos al tema de la responsabilidad. La responsabilidad es la forma en la que uno puede responder de sus actos y uno de los problemas principales del diseño es si el momento en que determinados objetos que han sido diseñados con un determinado fin son utilizados con otro diseño, con otro fin distinto. EMIC, aparentemente Facebook, tiene como objetivo connecting people, pero sabemos que de connecting people nada, es extracting your information, ya está, o extracting your data, y connecting data, podríamos decir que es el gran lema. Y aquí recordemos la reformulación que hizo Slavoj Jijek de la famosa idea del fetichismo de la mercancía. Perdón por ir al salto de Malta, pero me van viniendo las ideas según las voy formulando. Slavoj Jijek es la forma en la que se pronuncia el nombre de Cizek, el esloveno este, que se tira la camiseta, se suena a los mocos en mitad de la conferencia, un oso de yugoslavo, bien, que se ha hecho famoso de manera internacional, con un inglés macarrónico esloveno. Pues este hombre hizo una reformulación de la idea del fetichismo en Marx. Para Marx, el fetichismo de la mercancía consiste básicamente en que tú estás consumiendo mercancías cuando en realidad lo que hay por detrás de esa mercancía son relaciones de poder entre individuos. El dinero no es simplemente una mercancía más que te permite facilitar los intercambios, sino que es un instrumento de poder. Tener dinero es ser capaz de hacer cosas, básicamente. Y de tal forma que el fetichismo de la mercancía consiste en que tú crees que los precios son simplemente relaciones entre objetos cuando en realidad lo que representan son relaciones de desigualdad entre seres humanos, bien. Es decir, yo estoy comprando este móvil y el fetichismo de la mercancía consiste en que este móvil aparece como algo uniformado, estándar, producido en serie y no huele ni sabe, bueno, no sé si sabe algo, no voy a lamerlo aquí en directo, no huele, no está sudado, pero claro, todos sabemos lo que hay por detrás de este móvil o no lo sabemos. Sabemos que hay unas guerras en el Congo en buscar el coltán, etcétera. Eso es el fetichismo de la mercancía, que tú crees que estás comprando un objeto cuando en realidad lo que estás haciendo es participar de todo un entramado de producción y reproducción y distribución de desigualdades y de relaciones de poder. La vuelta perversa de Slavojí es la siguiente. Si para Marx en el siglo XIX las relaciones entre mercancías encubrían relaciones entre personas, a día de hoy en las redes sociales sucede la inversa. Las relaciones entre personas encubren relaciones entre mercancías. ¿Tú crees que estás hablando con tu primo a través de Facebook? ¡Nain! Tú lo que estás haciendo es darle información a Facebook para que te mande una publicidad, ex profeso, acerca de embarazo, porque lo que le estás contando a tu primo es que acabas de hacerte la prueba y estás ahí dudando si aportar o no. ¿Bien? Entonces, esa es la vuelta perversa del diseño. ¿Tú crees que estás utilizando los instrumentos que están diseñados para ti con un determinado fin? Conectar a personas, reencontrarte con tus primos del pueblo, etcétera. Pero, de facto, hay un subproducto no intencionado de tus actos, por ejemplo, que se extraiga tu información para darte publicidad customizada, individualizada, etcétera. ¿Cómo aproximarse a la relación entre medios y fines en el ámbito del diseño? Porque, claro, cuando se diseña algo, se diseña con un determinado fin, es decir, se está creando algo para tener una finalidad que puede tener un determinado uso. Aquí nos enfrentamos a la problemática de la relación entre medios y fines, que ha sido, sobre todo, sistematizada y teorizada por la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una escuela que se fundó en ese país, en Alemania, en esa ciudad, en Frankfurt del Meno, por una serie de alemanotes, entre ellos los más importantes que yo quise aquí recordar, Teodo de Adorno y Max Horkheimer, quienes escribieron un libro en la década de los 40 que se titula Dialéctica de la Ilustración. Lo que venían a exponer en ese libro era que la Ilustración, que aparentemente es el combate y la destrucción de los mitos, se convierte ella misma en una mitología. La Ilustración es la mitología según la cual, antes de que llegara a Galileo, todos eran terraplanistas. Mentira, los modelos… Hay más terraplanistas hoy que en el siglo XIII, o sea, literal. Esta es la idea básica del libro. La Dialéctica de la Ilustración es que la relación entre racionalidad e irracionalidad es una relación… Bueno, aquí ya empieza… Gracias por la… Ahora empieza el concierto de música ruidista, mi nuevo proyecto… Bien, entonces estábamos hablando de la Dialéctica de la Ilustración. Claro, la Dialéctica de la Ilustración también es esto, es decir, existe una tecnología que facilita que los que están a no sé cuántos metros me puedan escuchar, pero al mismo tiempo esa tecnología genera unas perturbaciones que terminan volviéndose en su contra. Algo parecido sucede con el PowerPoint. Yo he llegado a acuñar la expresión el genio maligno de la técnica para referirme a la mala suerte que tiene todo conferenciante de PowerPoint que siempre que va a enchufar un pendrive, pues resulta que ese pendrive está cargado de virus, no lo lee, está en un formato distinto, el tío utilizaba un Word del año 400 a.C., lo que fuera, ¿no? Y toda posibilidad, todo uso también genera sus abusos, pero también genera sus formas de no utilidad. Bien, pues esta es un poco la idea básica de la Escuela de Frankfurt. La Ilustración también es una mitología, no solamente acaba con los mitos, sino que construye nuevas formas de mitos. Y una de las formas en las que se expresa esa coimplicación entre la racionalidad y lo irracional es lo que Max Holheimer denominó la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental consiste en una racionalidad orientada a fines. Tú tienes un determinado fin y maximizas los medios para alcanzar ese fin. El problema principal de la racionalidad instrumental, que es el modo de la razón exaltado en Occidente, es que da por presupuesto los fines. Es decir, durante el Tercer Reich llegó a haber productores de ciclón B, el gas con el que se mataba a los judíos, que pedían disculpas a los capos de los campos de concentración por lo ineficiente e ineficaz que era el ciclón B a la hora de exterminar a los judíos. El problema del diseñador, si se dedica meramente a crear medios para realizar determinados fines, es que está supeditado a quien quiera que decida los fines. Ya sean estos fines decididos por el político, por el ideólogo o por la sociedad, es un conjunto. Claro, la sociedad quiere gatitos, listas de las 15 canciones, quiere trap. Y lo que tiene que hacer Internet es maximizar los medios para ofrecerle el trap. Como ven ustedes, yo en realidad soy antitrapero en ese sentido, del término de los medios siempre van a encontrar los fines. Y esa es la conclusión a la que llega Teodorno y Max Horkheimer. La lógica de la relación instrumental entre medios y fines es que los medios terminan suplatando los fines y se terminan realizando los medios por sí mismos. Cuando Adolf Eichmann, uno de los responsables de Auschwitz, fue juzgado en Jerusalén, con una trama policíaca de espionaje acojonante, porque el tío fue secuestrado en Argentina y llevado hasta Israel para ser juzgado en los años 60, con un famoso libro que se publicó de Hannah Arendt, titulado Eichmann en Jerusalén, se descubrió que el pobre hombre no era un hombre especialmente perverso, simplemente era un hombre con un buen mandado. Es decir, a alguien que se le decía, tienes que llevar tantos judíos del punto A al punto B, maximízame la función de utilidad, esto es lo que se utiliza mucho en economía, maximízame esta función de utilidad para que la intersección entre oferta y demanda sea óptima. Los óptimos de Pareto y todo este tipo de historias. El problema, insisto, de nuevo, de esta concepción instrumental de la razón es que presupone que los fines están dados y que los fines son buenos en sí mismos. Obedecer a la autoridad, ¿por qué motivo? Como medio que permite la realización de determinados fines. Si no hubiera jerarquía, rangos, obediencia, etc., no se podrían realizar proyectos. Pero el problema principal de la obediencia ciega a la autoridad es que no cuestiona cuáles son los fines que vienen dados a través de esa jerarquía de medios a medios. Finalmente, cualquier medio será legítimo para la consecución de cualquier fin cualquiera. Esto, evidentemente, este problema, el problema de la racionalidad instrumental, de cómo la racionalidad instrumental termina anteponiendo los medios a los fines y cómo los medios se vuelven en contra de los propios fines. Aparentemente, para buscar la libertad, el ser humano tiene que disciplinarse, pero a través de esa disciplina se vuelve esclavo de sus propias normas, de sus propias formas de concebir el mundo. Este problema se aplica de una manera muy clara a la cuestión del diseño. El diseño, yo creo, en el siglo XXI tiene tres grandes viacrucis, podríamos decir. El primer viacrucis es que no existe una institución objetiva que dé los fines. Es decir, en una determinada época se podría entender que los fines venían dados por instituciones tales como el Estado o la Iglesia. La Iglesia requiere de una catedral de dimensiones megalomaníacas, porque cualquier catedral, comparado con las chabolas que las rodeaban, era una locura. Sería como tener una entrada de oro para luego acceder a una chabola de barro, literalmente en el medievo, si comparamos los edificios en los que vivía la gente que construía esos edificios. Es una irracionalidad completa y total. Es decir, que la casa de Dios esté labrada, literalmente, de oro, mientras que tú estás viendo en una chabola, desde la perspectiva, digamos, atea contemporánea, es un delirio. Pero esos fines ya estaban dados. El artesano, el diseñador o el constructor, el maestro de ceremonias o lo que se quiera, tenía que realizar ese fin y ponía los medios a disposición de ese fin. El problema a día de hoy, como digo, es que las instituciones que dan fines están en crisis o están en una perpetua competición. El problema no es que falten grandes relatos, sino que hay muchísimos. Ya los que sepan de filosofía ya están murmurando, porque el término gran relato refiere a la posmodernidad. Jean-François Lyotard, en un texto del año 79, decía que la posmodernidad es la época en la que se destruyen los grandes relatos, entre ellos el relato marxista y el relato liberal. Lo que no subrayó Jean-François Lyotard es que esos relatos iban a ser sustituidos en cualquier momento por otros pequeños o grandes relatos o relatos de tamaño intermedio, como puede ser el fundamentalismo islámico, el feminismo radical o el transfeminismo, como gran relato opuesto a los dos previos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, es evidente que el problema actual no es que haya pocas autoridades, sino que hay demasiadas. ¿Y a quién vas a escuchar? A Barbie, hija puta, a un tío blanco hetero, a los del PIN parental, al gobierno de coalición. Claro, hay un montón de autoridades en disputa, cada una de ellas con sus intenciones, sus conceptos de la vida buena, que no hacen sino chocarse, chocar entre sí. La única autoridad indiscutible, aparentemente es la ciencia, pero volvemos a lo mismo. La ciencia lo único que hace es ofrecer teoremas y técnicas, es decir, realidades objetivas con las que uno tiene que verse, objetos y formas de maximización de los medios para determinados fines. La técnica y la tecnología y la ciencia te puede dar el móvil, pero no te va a dar los usos que tú le des al móvil. Aquí en este móvil se puede leer si se quiere la Iliada en verso y en griego, pero también se puede estar jugando al Candy Crush, que no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra. Lo que estoy diciendo es que no hay ninguna autoridad, ni siquiera el más conservador de los filósofos, que pueda explicar por qué el Candy Crush es mejor que la Iliada o viceversa. Es más, yo podría dar dos conferencias paralelas, una, que por qué la Iliada es mejor que el Candy Crush y viceversa. Entonces, hay un problema que no es el del relativismo, es el de el solapamiento entre diversos totalitarismos ideológicos, entre diversos concepciones absolutas del mundo que están en lucha sobre el mismo territorio. Ese es el principal problema. Segundo, la multiplicidad y cantidad de información. La autoridad, que como hemos dicho, es indiscutible, es la ciencia, pero claro, la ciencia no se conjuga en singular, sino en plural, porque hay tropecientas ciencias. A día de hoy no hay ser humano capaz de tener el conocimiento exhaustivo de las ciencias existentes, que podría tener, por ejemplo, un Leibniz en el siglo XVII y XVIII, con lo cual, a día de hoy, no existe el científico, existe el Fachidioten. En alemán, Fachidioten es literalmente el idiota especializado, el sabio tonto, el que, bueno, sabe hacer muchísimo de un tema, pero del resto del campo no tiene ni idea. Y esto, de nuevo, está vinculado con la escuela de Frankfurt, el holocausto. Cuando se lanzó la bomba más potente que se ha creado nunca, que la lanzaron los soviéticos en una parte de Siberia, que ya ha quedado aquello plano para construir edificios de la primera línea de playa cojonudo, pues, claro, los propios físicos que habían contribuido a la creación de esa bomba atómica no sabían si celebrar o echarse a llorar por haber conseguido el fin que les había dado un país totalitario como la Unión Soviética. Pero lo mismo se puede decir del país democrático por excelencia de nuestro mundo. Es decir, cuando Oppenheimer dio cómo se tiraban las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, recordó el pasaje del Bhagavad Gita en el que Vishnu se presenta en todas sus formas ante Arjuna y le dice, aquí estoy yo, el destructor de mundos, el que hace y deshacen los mundos, tal cual. Entonces, la ciencia construye realidades, pero también contribuye a destruir otras. Eso es lo que podríamos decir. Pero el principal problema que se enfrenta, por así decir, la posibilidad de diseñar nuestra sociedad o nuestro medio ambiente es la abundancia y superabundancia de la información, la infoxicación, la intoxicación informativa, que no tiene simplemente que ver con que las noticias no paran, con que te vas a dormir y en las ocho horas que pasas dormido Donald Trump ha declarado la guerra de Irán, sino que tiene que ver con que el cuerpo de las ciencias objetivas que nos rodean y transforman nuestra realidad es inasumible incluso para conjuntos enormes de científicos superespecializados. Evidentemente, se requiere el trabajo en equipo, que es indispensable en disciplinas próximas a la suya, como es el caso de la arquitectura, pero en el propio trabajo del diseño, supongo que habrá una división del trabajo interna en los, no sé cómo funciona esto, si por gremios, talleres o lo que sea. Yo ya digo que tengo una visión muy antigua y yo los imagino, yo creo que, yo les imagino a ustedes vestidos con togas, es decir, que se han vestido aquí para no hacer un feo y del siglo XXI, pero que hay unos talleres genuinos un poco más allá, donde ustedes están allí labrando como si aquello fuera Juego de Tronos, ¿bien? Entonces, en fin, que hay una división del trabajo que hace, y esto es lo importante, que en el diseño no haya autores, pero esto es una gran liberación para ciertas teorías artísticas del siglo XX, ojo, las grandes teorías artísticas del siglo XX tenían como enemigo principal al romanticismo que, como hemos visto, ha reivindicado gente como Rosalía, Jumbif, etcétera. Es decir, curiosamente, volvemos otra vez a la música urbana para relajar un poco el ambiente, cuando Rosalía sube a dar su speech de aceptación y recibimiento de los Grammy, aparte de darlo en tres idiomas, que tampoco es nada del otro mundo, ¿a quién da las gracias, en primera instancia, después de hacer, por supuesto, un elogio falso de los que han estado en su misma candidatura? A su team, a su team, mi team, mi grupo, mi equipo, etcétera, porque Rosalía es simplemente la percha en la que se cuelga un montón de ropa, de vídeos, de letristas, etcétera. Rosalía es simplemente la fachada, el escaparate, lo que hemos dicho previamente, el chasis. Pero sin todo lo que está detrás, Rosalía no existe. Rosalía es el conjunto, el agregado de todos los individuos. Y la falsa ideología de la música urbana es recuperar la idea del genio creador. No, es que es… ¡Qué genial es Rosalía! O Zetangán es un maestro del marketing. No. O sea, Zetangán no sabe de arte contemporáneo. Vamos, nada más que lo que le ha contado una amiga mía que se llama Marta Chávez. Le mando un saludo a Marta Chávez. Shout out para Madrid. Entonces, como digo, vivimos en un mundo donde la idea del autor, de un artesano y un artista que crea ex nihilo y controla todos los estadios del proceso productivo, es una ficción. De ahí también la ficción de pensar que la razón por la cual John Biff me demandó a mí y a mi editorial por la portada tenía que ver con un conflicto entre nosotros dos. No, no. Los conflictos entre personas encubren conflictos entre mercancías. Era simplemente un conflicto de que mi mercancía parecía que estaba alcanzando una determinada posición y la suya quería apropiarse de los réditos de aquella. Así de sencillo. Bueno, tampoco quiero entrar en detalles, pero, de nuevo, yo no he dibujado esa puta portada. Ni siquiera la he decidido. O sea, a mí me llega una portada y yo digo, plaquet. O sea, sí, adelante, vamos para adelante. Porque hay un proceso productivo detrás de todo libro en el que hay un autor, un editor, un distribuidor, un ilustrador, un librero y mil, un agente literario en caso de verlo, un traductor si se ha publicado en otro idioma, etcétera, etcétera. El libro, aunque parezca una creación de nuevo individual tal, es una creación agregada de un montón de individuos. Entonces, por decir rápidamente, el mundo en el que vivimos es un mundo en el que el concepto de autoría es un concepto por definición falso. Y los que hayan visto mi libro verán que si yo tengo un enemigo en el libro, son todos aquellos artistas urbanos que venden la ideología de lo genial. Nati Peluso diciendo que la música es una especie de quinto elemento que brota como el fuego y el agua, que ella está inspirada y no sé qué. No, no. Es la mercadotecnia, es YouTube. Tú eres simplemente un epifenómeno de YouTube. Así de sencillo. Eres un estado climático de YouTube. Pensar que es una cosa genial, individual, el talento. El talento no vale nada. Todo es el autotune. Tú eres un producto del autotune. Así de sencillo. Entonces, al no haber autor, se diluye la responsabilidad. Porque ¿quién responde ante la bomba atómica? ¿A quién hay que juzgar? ¿A quién hay que llevar a juicio en caso de que se juzgue algún día a lo que se hizo en el Oshima y Nagasaki? Y esto no solamente tiene que ver con, insisto, el ámbito puramente bélico. Porque ahora mismo estamos ante un gobierno de coalición que tiene como uno de los principales objetivos la memoria histórica. Porque, claro, el problema de la memoria histórica es que, objetivamente, el franquismo no se encarna solamente en el Valle de los Caídos. Tan monumento al franquismo en los Valle de los Caídos como todas las presas que hizo, no el dictador, el conjunto de los ingenieros y diseñadores que estaban en torno a él. Y hasta desde el albañil para arriba, todos tienen cierta responsabilidad. Todos pueden responder de cierto acto, gestión, diseño que realizaron. ¿O no? Porque una de las máximas que se aplicó en Alemania a la hora de juzgar el nazismo era soquietas del Enkerenon Potest. La sociedad no puede limpir. Tú no puedes tirar 40 bombas atómicas sobre Alemania y decir, ala, joderos, hijos de puta, lo habéis hecho todos. Todos habéis participado en esto. Desde el que conducía el tren hasta el que pegaba el tiro, todo el mundo es responsable de esto. Hasta el que cortaba el pelo a las judías para luego revenderlo como pelucas. Todos son responsables de esto. Se llegó a la conclusión de que había grados de responsabilidad y que, evidentemente, los miembros del partido, los que tenían cargos importantes en los campos de concentración, etcétera. Pero eso fue una individualización ad hoc de la responsabilidad. El problema a día de hoy es que no hay responsabilidad ninguna. Cuando yo compro este móvil y por lo que tiene este móvil dentro, hay niños trabajando en el Congo y guerras de la hostia y tal, ¿soy yo responsable, acaso, de mi hermano? Pues esta es una buena pregunta. La teoría en general de los principales filósofos del siglo XX es que, claro, el concepto de responsabilidad y la ética en su conjunto, nuestra idea del bien y el mal como una idea casi paleolítica, que el bien y el mal consiste en sonreír o gruñir al que tienes al lado en la caverna, en estas cavernas que nos construimos artificialmente, está obsoleta. Porque la ética tiene que ver también con lo que no ves, con el cerdo que está detrás del filete que te estás comiendo, con los niños trabajando y guerreando en el Congo detrás del móvil con el que whatsappeas a tu novio, etcétera, etcétera. Hay, por decirlo en términos de la teología de la liberación, un pecado estructural. Este concepto me parece muy interesante. El pecado no consiste en que tú caigas en una determinada tentación y un día te vayas de picos pardos por ahí. No, no, el pecado consiste en participar de la propia sociedad. El propio hecho de estar dentro del sistema consiste en implícitamente aceptar los valores con los que se mueve. Lo quieras o no, tú eres parte también de ese engranaje que va desde los diamantes de sangre hasta el coltán, pasando por toda la industria intermedia. ¿Bien? Entonces, hasta ahora se concebía que la responsabilidad de los objetos diseñados tenía que ver con el usuario. Ustedes, como diseñadores, diseñan un cuchillo para que esté corte bien. Y ya si el usuario quiere utilizar ese cuchillo para acuchillar a su parienta en lugar de para cortar tofu, pues es un problema, una responsabilidad del usuario. Pero como estamos viendo, asistimos a determinadas tecnologías actuales que son esencialmente interactivas y que no serían nada sin los usuarios que lo componen. Facebook no es en realidad más que el conjunto de todas las personas que participan de él. No sería una red social tan potente si no hubiera tanta gente metida en ella. Pero ya es una especie como de círculo vicioso en el que, dado el número de personas que hay en ese espacio, se convierte, por definición, un espacio público, aunque los beneficios sean privatizados. Privatizar los beneficios y externalizar o comunalizar, hacer públicas las pérdidas. Este es el principio máximo del capitalismo actual. Eso sucede en la crisis y eso sucede cada día. Los beneficios de su información se los queda en bruto Facebook y las empresas que gestionan esa información. Ustedes solo tienen las pérdidas, a saber, las noticias de linchamientos a gays en Madrid, no sé qué, no sé cuántos. Ustedes lo que tienen es el conflicto, el llevarse mal con parientes por debatir sobre el feminismo en hilos de Twitter. Pero lo que, de nuevo, la cuestión de la responsabilidad que tienen los diseñadores y no solamente los usuarios en el uso de las tecnologías es muy importante. ¿Por qué motivo la misma gente que en Twitter es insoportable en Instagram son bellísimas personas? Por cómo están diseñadas las redes sociales. Eso es también una cuestión de diseño. Por cómo la interfaz en una determinada red social es absolutamente agresiva, como si aquello fuera sabana, y en la otra funciona más bien como una especie de salita de estar para tomar el té. En un lado tienes la posibilidad de retuitear poniendo en un cuerpo de letra más grande por encima, casi como cuando hacíamos grafitis. Bueno, hacíamos en plural, yo hacía grafitis que tachabas a alguien, te ponías encima de él. Pues en Twitter tú puedes literalmente, tampoco estoy explicando aquí nada del otro mundo, que es la gran tecnología que ustedes no han conocido. Saben ustedes perfectamente que se puede retuitear escribiendo encima, literalmente, en un cuerpo de letra más grande, como tachando, negando lo previo. La forma en la que están diseñadas las redes sociales, que también entiendo que forma parte de su campo, tiene que ver con la responsabilidad, etc. Y este tema no es un tema simplemente, digamos, que está relacionado con los seres humanos, sino que uno de los grandes desafíos, evidentemente, para el siglo XXI, es la cuestión de la ética o no ética de nuestra relación con las inteligencias artificiales. Claro, cuando se habla del diseño inteligente, se suele hablar de esa teoría cosmológica según la cual Dios creó el mundo, o por lo menos ciertas partes de él, interviniendo ocasionalmente en la configuración, por ejemplo, del ojo o del flagelo de ciertas bacterias. Pero, claro, tan diseño inteligente es esa teoría según la cual Dios creó con su intelecto el mundo, como la forma en que nosotros diseñamos inteligencias artificiales, que tienen una cierta conducta y una cierta incluso autonomía, y que en un momento dado podrían emerger hasta el estado de la conciencia. Como saben ustedes, esto es un tema muy árduo de la filosofía de la mente, pero aquí les quisiera remitir, para abreviar el asunto, a un artículo que publicó Brian Tomasic en el año 2014, que en castellano se podría traducir como ¿Importan moralmente los agentes artificiales de aprendizaje por refuerzo? Lo que está preguntando con esta expresión tan larga Brian Tomasic es si tenemos algún tipo de responsabilidad respecto a los algoritmos no futuros, sino realmente existentes. No en un Matrix por venir, sino a día de hoy. Es decir, a día de hoy hay un montón de algoritmos que funcionan por, como dice Brian Tomasic en el propio título, refuerzo de aprendizaje. Cuando cometen un error y, por ejemplo, promueven un vídeo de una hora y media de filosofía en YouTube, son castigados para volver otra vez a la norma, que es vídeos de gatitos de diez minutos. Entonces, mediante un sistema de castigo y refuerzo conductista, estos algoritmos funcionan, insisto, ya como seres con una cierta inteligencia, por lo menos con una cierta inteligencia instrumental. Hay un determinado fin, que el usuario de YouTube se trague tantas horas de publicidad, maximízame esa función, y llega a la conclusión de que el Rubius, Vegetta 767 y tal, estos son valores seguros. Bien, lo que se plantea Brian Tomasic, e insisto, en ese artículo y que incluso se ha configurado en un cuerpo teórico sobre este tema, es si hay una responsabilidad o no respecto de estas inteligencias artificiales. Y esto, de nuevo, se puede aplicar a nuestro caso, porque según la concepción teológica tradicional, los seres humanos son inteligencias artificiales. Volvemos a lo mismo. Para la concepción teológica tradicional, el mundo es un gran artefacto o artificio, dentro del cual Adán y Eva son inteligencias artificiales que se volvieron contra su creador. La razón por la cual solemos comprender todas las distopías futuristas están configuradas bajo un esquema teológico es porque nosotros mismos nos concebimos con esa imagen, la idea de los hijos que se revuelven contra el padre. Bien, la fraternidad en contra del creador, todo este tipo de asuntos. Evidentemente, esto ha sido tematizado en un montón de series. Desde Black Mirror, en el que se plantea literalmente el problema de Brian Tomasic, en un capítulo, el capítulo este sobre las aplicaciones de contacto entre personas de tipo erótico, que, por así decir, se especula con la posibilidad de que el porcentaje que te aparece en pantalla de una coincidencia del 97%. Es que se ha producido un mundo de ciencia ficción, ¿han visto el capítulo, no? Un mundo de ciencia ficción, entonces no hay que contarlo, simplemente lo voy a leer muy rápido. De 100 mundos de ficción en los que esas dos personas han interactuado, tan solo 97 han escapado de esa cárcel. Bien, entonces volvemos a lo mismo. Y aquí es el giro perverso Black Mirror. Y volvemos a la diarética de la ilustración. Lo que permite a la técnica funcionar es que hay gente que se revuelve contra ella. Pero esto es el capitalismo, amigos míos. Es el mercado, amigos, que decía aquel. La razón por la cual el capitalismo se nutre constantemente de sus disensos, de sus antagonismos, etcétera. De las modas que se generan en contra de lo establecido y de lo mainstream que van a ser comercializadas como lo cool, lo alternativo, lo que sea. Bueno, sí, simplemente sugerirles que no pierdan de vista la cuestión del diseño inteligente. Porque aunque parece que esto está muy alejado de su campo, los debates que hay en biología sobre el diseño inteligente también les afecta. Abriendo mucho, como ya he dicho, el diseño inteligente es una teoría pseudocientífica configurada por los evangelistas en Estados Unidos, quienes han tenido que hacer un estratagema para meter la religión en las escuelas. La razón por la cual en Francia o en España o en el mundo católico en un sentido amplio no hay tantos seguidores del diseño inteligente es porque en los países de tradición católica la religión se acepta como parte de la educación. Es decir, no es necesario crearse una pseudociencia porque ya tienes la asignatura de religión en las aulas. Entonces, ¿para qué coño te vas a inventar lo otro? Mientras que en el mundo estadounidense como hay presuntamente una neutralidad del Estado frente a las religiones hay una prohibición constitucional de enseñar religión en las escuelas. Con lo cual, las determinadas sectas cristianas sobre todo, se ven obligadas a intentar meter de matute como científico lo que es en principio religioso. La teoría del diseño inteligente es la pretensión convertida en científica la idea del Dios creador, etc. ¿Cómo? Subrollando que hay determinados organismos y sobre todo funciones o instrumentos orgánicos que tienen una complejidad irreductible. Se parte de la imagen clásica del darwinismo como un desarrollo gradual de mutaciones por medio de la selección adaptativa. Pues bien, se llega a la conclusión de que el flagelo de las bacterias por ejemplo, el espermatozoide o el ojo tiene una complejidad irreductible a ningún prototipo previo. Es decir, el ojo o bien está perfectamente configurado como este que están viendo aquí. Es que no veo nada. Ahora lo están viendo ustedes pero yo no. Entonces, o bien está como esto o bien ya no ve nada. Y lo mismo, o bien el espermatozoide tiene un flagelo para ir ahí a todo tren o bien no sirve para nada. Entonces, lo que se llega a la conclusión es que Dios intervinió ocasionalmente. O sea, Dios es como una especie de hipster que de vez en cuando no crea el mundo desde cero sino que simplemente hace venga, ahí te regalo un ojo o ahí va un flagelo. Bien, esa es la teoría del diseño inteligente. De nuevo, Dios sería un diseñador en este caso ya no es un artista. Dios en el siglo XXI es un diseñador que lo que hace es mejorarte una función eso, maximizar un determinado fin. Tú te quieres reproducir, tranquilo. Aquí tienes tu flagelo. ¿Quieres mirar? Venga, aquí va este ojo. Bien, con determinados fines. De nuevo volvemos a lo mismo. Bien, y yo creo que más o menos con esto vamos llegando al fin de la exposición. Quería hacer una última consideración acerca de una teoría que tiene Willem-Fluser sobre la fábrica. Para Willem-Fluser el ser humano debería definirse en términos biológicos mejor como un homo faber que como un homo sapiens sapiens. Lo que define al ser humano no es que tenga una doble ración de inteligencia sino que es capaz de hacer cosas y que por medio de esa fabricación se fabrica también a sí mismo. Bien, las fábricas son lugares donde lo dado la naturaleza se convierte en algo hecho en un artefacto. Artefacto es lo facto por el arte literalmente. Entonces, Flusser distingue tres periodos de la fábrica humana. De humani corpore fábrica. Ese es el título de un famoso libro de fisiología del siglo XVII ilustrado por un discípulo de Tiziano. En humani corpore fábrica la portada y las imágenes que aparecen en su interior están dibujadas por este pintor que son una maravilla y de lo que se está hablando es de la constitución del cuerpo humano. Ahora bien, el cuerpo humano como una fábrica, como un entramado mecánico de poleas, no, bueno, no aparecen poleas, entiéndame, aparecen los órganos pero comprendidos de la manera mecánica típicamente del siglo XVII y XVI según el cual el ser humano en tanto que cuerpo es una pura máquina. Entonces, la fábrica se podría entender de diversas maneras. Está por un lado lo que él denomina el homo manus, es decir, el homo que tiene como principal instrumento fabril la mano, la mano como órgano inespecífico, la mano vale tan, sirve para acariciar pero también para golpear, para hacer una paja pero también un dedo, la mano es, no tiene una función específica, ¿para qué sirve esto? Para hacer así en el XVM, o sea, sirve para todo tipo de cosas realmente esto y eso es lo que supuestamente es clave en el proceso de hominización, se suele decir, ¿no? El pulgar oponible, esto es lo que es, de aquí, de esta mierda viene todo lo demás, todo lo demás viene de aquí y sorprendente pero es así. Pues bien, más allá del homo manus tienes el homo ferramentum, el homo que ya utiliza instrumentos, instrumentos que inicialmente tiene el objetivo de suplir o mejorar la mano. En el famoso Protágoras, Platón cuenta el mito de Prometeo y Epimeteo, es de ahí donde viene el mito. Según la versión de Platón, Epimeteo, que era muy torpe, repartió las virtudes entre los animales, entonces al lince le dio inteligencia y visión, al águila la capacidad de volar y también visión estereoscópica y tal, pero claro, de repente llegó al ser humano y había distribuido ya todos los bienes, entonces ya no quedaba ninguna garra, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué? Que no tiene garras, no tiene dientes, ni vuela, no tiene ni siquiera pelo, como le pilla un frío se muere, entonces dijo, y Prometeo, para ayudar a su hermano que había cometido una cagada, decidió robarle el fuego a los dioses para que el ser humano tuviera algo que hacer, tuviera algún tipo de técnica, la virtud, la herramienta principal del ser humano, según la versión de Platón, es el fuego entendido como la capacidad de socialización y también de creación de herramientas, el ser humano no tiene garras, alas, tal, pero sí que tiene el pulgar oponible y tiene la capacidad de unirse y a través de la unión hacer la fuerza. Pues bien, las herramientas inicialmente TASO tiene el objetivo de reproducir nuestras capacidades pero ampliadas. De la herramienta que está supeditada al ser humano se pasa a la máquina que invierte los términos. En el taller, el artesano, cuando se le rompe un clavo, busca otro. Sin embargo, en la fábrica, en la fábrica mecánica, mecanizada, cuando se sufre una baja por discapacidad, un trabajador se le sustituye por otro. Lo permanente es la máquina y lo que se tiene que ir reponiendo es el trabajador, el capital constante y el circulante para los que sean todavía marxistas. No lo digo privativamente, que yo lo sigo siendo de aquella manera también. Entonces, la diferencia principal entre la herramienta y la máquina, evidentemente, es que la máquina ya no solamente es técnica sino tecnología. Tecnología está compuesto por dos palabras, tecne, que como hemos visto es arte, y logos, que es discurso. La tecnología no es simplemente la capacidad técnica de transformar el mundo, sino también el conocimiento acerca de cómo mejorar esa capacidad técnica. La tecnología está intensamente vinculada con la ciencia y las máquinas surgen justamente después de la revolución científica. Sin revolución científica no hubiera habido revolución industrial, por decirlo rápidamente. Y, por último, y esta es la parte interesante que yo quisiera lanzarles como sugerencia, Flusser profetiza que para el siglo XXI habrá un homo aparatus. Por aparato entiende esto Flusser un tipo de máquina que ya conoce al ser humano en términos no puramente mecánicos, polimecánicos, recordemos lo de Luises, sino también neurofisiológicos. Bueno, y en eso estamos. La razón, como ustedes saben, si Facebook y Twitter y todo esto funcionan no tiene tanto que ver con el diseño de la interfaz, que como hemos dicho es muy importante sobre todo para la conducta, sino sobre todo con esto. Facebook y Twitter están configurados para disparar no sé qué químicos en nuestra cabeza para mantenerse un estado constante de neurosis y de preocupación acerca del juicio de los demás. ¿Bien? Pues bien, voy a leeros una frase de Flusser y con esto yo creo que podemos ir terminando. Está surgiendo un nuevo método de fabricar, a saber, la función. El ser humano es funcionario de los aparatos que funcionan en función suya. Este nuevo ser humano, el funcionario, está unido a los aparatos por medio de miles de hilos, de hilos de Twitter, de hilos digitales, podríamos decir a día de hoy, algunos de ellos invisibles. A donde quiera que vaya o donde quiera que esté, lleva consigo los aparatos o es llevado por ellos y todo lo que hace o padece puede ser interpretado como si fuera una función de un aparato. Y con esto quisiera terminar. Muchas gracias por su paciencia. ¿Alguna pregunta? ¿Se pueden acercar y formularmela aquí cara a cara? Yo les pongo el micrófono así. Hola, ¿eh? ¿Os parece? ¿Te vienes aquí a cara a cara? Venga. Hola, hola. Venga, vente. Hola. Según. Hola. Hola. Sí que va también a mírala ellos. Mírame, mírame. Vale, que me da miedo, me da miedo. Vale, te quería preguntar que no me esperaba para nada todo esto de filosofía y todo esto que no me esperaba para nada porque sigo, he leído tu libro del trap y también he visto muchas entrevistas, he visto las entrevistas de John Beard, de Bad Gial y todo esto y me has dejado sin palabras ahora con todo esto de la filosofía y creo que nos ha quedado claro pero quería preguntarte por lo que yo tenía el hype que es lo que realmente por lo que se te conoce y por lo que eres viral que es el trap y quería decirte preguntarte que de qué manera que creía creía que era la manera en la que ibas a enfocarlo de qué manera el trap bueno, yéndonos aquí a España realmente vamos a llamarlo bien la música urbana que en Estados Unidos sí que se considera el trap como un subgénero del rap pero aquí en España por el tema de los bips y todo esto el trap ya se considera como un género más de qué manera el trap influye en el diseño ya no solamente gráfico porque estoy segurísimo que incluso también influye en interiorismo influye en la moda y influye incluso en nuestro estilo de vida por ejemplo ahora estaba mirando los carteles estos que han diseñado para los diálogos y no he podido evitar pensar en la portada de Guerrera de C. Tangana y de La Fuente entonces también quiero influir en Bad Gyal en la Zoe en la última mixtape de Young Beef Perreo de la muerte de qué manera todo este diseño gráfico todo esto que se crea y que supuestamente es feo y es cutre de qué manera esto influye en la manera en la que estamos diseñando y se está diseñando en el siglo XXI y seguramente yo creo que va a ir a mucho más porque está pasando a ser el trap que venía de lo pobre de la enfermedad incluso de la enfermedad mental de la locura y todo esto está creciendo y qué manera implica eso en el diseño porque estamos acostumbrados a un diseño minimalista bonito rococó y el trap hace bello lo feo entonces de qué manera lo siento por la pregunta que es larguísima de qué manera no sé cómo están reaccionando pero bueno lo siento yo sé que es por lo que veníais todos así que también entonces de qué manera el trap la música urbana de qué manera Bad Yal a Zoe incluso Nati Peluso todo vamos a encasillarlos pero bueno de qué manera esto influye en el diseño y en todo esto que tenemos si os parece como aquí vos también queréis hablar pues hacemos una ronda os haid veniendo por acá los que queráis hablar y cuando más o menos llevamos unos 4 o 5 yo respondo a todos de conjunto ¿vale? ya puedes hola a ver primero felicitarte por este torrente que nos has ofrecido hay gente que está un poco mareada después de de la cantidad de conceptos que nos has dicho te han presentado como un filósofo y se ha establecido una diferencia entre la filosofía académica y mundana primera pregunta muy cortita si te consideras un filósofo mundano y que me lo expliques y segundo yo soy muy clásico en todo este tema de cuando se hace una clase una conferencia X ¿me podrías explicar cuál es el sentido último de tu conferencia? con una frase corta a ser posible gracias hola nada era agradecerte a la conferencia que la verdad no sabíamos muy bien la mayoría de nosotros a qué íbamos por así decirlo y me ha parecido muy fascinante el concepto que has planteado de que somos parte de una maquinaria mayor en la cual nosotros somos como las herramientas y ellos al final usan un fin determinado que nos habían planteado lo que te quería preguntar así es que nosotros como diseñadores o como personas ya sea en cualquier ámbito somos al fin y al cabo una especie de matriusca que tiene un fin mayor en el sentido de que nosotros ¿cómo podríamos escapar como diseñadores de ese fin que nos han planteado de esa manipulación que se ejerce indirectamente? y nada era eso hola bueno dos cosas la primera has hablado de la sobreinformación hacia un público y mi duda es ¿cómo se puede llegar a luchar contra una infección de sobreinformación que por ejemplo ahora mismo hasta hace poco la BBC se consideró una de las cadenas con más transparencia y justamente ahora ha caído entonces si hoy en día no se le puede hacer caso a una institución ¿cómo podemos sobrealimentarnos de información? o sea ¿confiar en algo? no sé si me entiendes y luego otra cosa es hay muchas en dos o tres asignaturas ya se ha hablado de cuando se hace un diseño el uso que se le va a dar y por ejemplo en el primer año se nos expuso un mal uso de ese objeto que se haría y es ¿cómo podemos hacer que se haga realmente una justicia ante un mal uso el desencadenarnos nosotros como diseñadores de lo que el usuario haga y nada pues eso era vamos a ver si hay otra pregunta más no hay ninguna más aquí tú no estás esperando ninguna vale es que este hombre este voy a dejarlo aparte bueno es que este es el especialista es el único tío que ha salido toda mi poesía o sea imagínate ya el tipo de perversión que tiene ya este señor entonces bueno el experto mundial en la poesía Ernesto Castro es un hombre que requiere vamos a dejarle que intervenga luego en la siguiente ronda de preguntas entonces voy respondiendo a estas tres o cuatro que se han formulado a ver quisiera empezar por la de ¿cuál es el fin de esta conferencia? claro podría abreviando mucho podríamos decir que es generar el caos es decir o dar que pensar es decir como hemos dicho la filosofía no tiene como objetivo dar resoluciones sino ofrecer problemas que son estos objetos conceptuales a los que uno se tiene que enfrentar y claro yo desde hace mucho tiempo concibo mi labor como filósofo en términos puramente instrumentales es decir a mí me gusta mucho cuando donde fueres haz lo que vieres eso es lo primero es decir si a mí me invitan a una escuela de diseño yo voy a hablar del diseño sí o sí y por otro lado me encanta siempre que me den los temas dados una de las circunstancias en las que yo me veo más desarmado es cuando se me dice algo así como habla de tu statement o de tu posición ante el mundo o de tu porque claro de nuevo la filosofía no existe como algo sustantivo sino como algo polémico relacionado con materiales primarios y si la filosofía no se le suministra antagonismos opositores y también materias sobre las que trabajar pues no hay nada que decir es decir mi visión sobre el mundo no se puede ni siquiera resumir una frase porque no es ni siquiera una frase es el espacio en blanco que deja la ausencia de frase ponemos lo mismo más que fines yo me planteo medios es decir vale tienes que dar una conferencia sobre el diseño tienes que rellenar una hora y media y la tienes que rellenar de la mejor forma posible por resumir una frase mi lema a la hora de no se enterar de esta charla sino todas es siempre este dicho indio de procura que tus palabras valgan más que el silencio que ocupan ya sé que es muy difícil es un gran desafío porque a veces un silencio bueno puede dar mucho más que pensar que tropecientas palabras un silencio vale más que mil palabras pero podríamos decir que por ahí va la cosa en cuanto a la distinción entre filosofía académica y filosofía mundana es una distinción que está en Kant pero que también está en parte en Platón es curioso como de Platón que era un filósofo que condenaba la escritura tan solo nos quedan sus escritos mientras que Aristóteles que en principio no tenía ese prejuicio tan solo nos quedan sus conferencias sus clases entonces hay como una especie de inversión rara donde los diálogos de Platón son los panfletos de Platón los diálogos de Platón eran octavillas trípticos particular en la academia tal cual entonces eso es la filosofía mundana la filosofía mundana es la filosofía que está construida en un lenguaje podemos decir accesible que apunta siempre fuera de sí es decir en Platón aunque sea con un lenguaje convencional y mundano se están ya exponiendo los grandes temas de la dialéctica lo uno la diada etcétera y del mismo modo cuando yo califico mi libro sobre el trap de filosofía mundana es que yo no empiezo desde el comienzo como he empezado hoy hablando sobre etimologías porque la gente cierra libros nada más que una etimología o una palabra en griego empiezo pues pero de ahí busco por así decir salvar los fenómenos esa es según Platón una de las funciones esenciales de la filosofía salvar los fenómenos y guardar las formas bien entonces salvar los fenómenos consiste en comprenderlos más allá de su pura inmanencia también pero bueno no porque uno quiera salvar y de repente John Biff tenga necesidad de que yo venga a salvarle todo lo contrario mi salvamento mi patrulla de salvación es también pues una patrulla de acoso y derribo podremos decir de trituración de lo que está ahí expuesto y de reconversión a otro formato yo hablo del trap pero también como podemos decir pretexto para hablar de otras cosas a mí la música per se me gusta esto es importante decirlo porque hay gente que piensa que yo soy que no me gusta pero sí que me gusta realmente tengo tan mal gusto que me gusta el trap pero yo no escribo el libro desde la perspectiva de mis gustos sino desde la perspectiva de las ideas objetivadas formalmente en el trap vale entonces filosofía mundana tiene que ver con el trabajo podríamos decir más de ese divulgativo o de combate en campos ideológicos sociológicos etcétera frente a la filosofía académica que consiste en el entrelazamiento entre ideas más sistemáticas hoy lo que he intentado hacer era un poco más sistemático pero como es inevitable uno tiene que ir aguando el whisky de la academia con un poquito de coca cola de lo mundano porque si no es imposible pero es que esto esto es la filosofía desde sus orígenes en Platón el tema de la sobreinformación sí claro hubo mucha polémica cuando se sustituyó el canal de 24 horas informativo por el canal del Real Madrid o Gran Hermano 24 horas pero sin embargo de nuevo volvemos a través a la cuestión de los fines y los medios si los fines son maximizar la audiencia el canal de 24 horas no maximiza esa función de utilidad y es más para la propia función de informar tampoco sirve porque un canal de 24 horas que repite cada dos horas la misma noticia de que Pedro Sánchez ha sobrevolado en helicóptero como si aquello fuera Apocalipsis Now los terrenos inundados por aquí en Alicante creo que ha sido y tal pues no tiene ningún yo lo cuestionaría la propia idea de información como ustedes han visto el concepto de información tiene una raigambre griega platónica la idea básica es que hay un pueblo que está informe deforme o desinformado que es como la madera sobre la cual va a trabajar el artesano el carpintero entonces ustedes son pura madera materia para ser posteriormente informada sobre la cual se van a proyectar una serie de declaraciones pero claro vivimos en una política constante de declaraciones nunca se da un dato nunca se dice noticias del día la luna está a no sé cuántos kilómetros del planeta tierra porque eso se podría dar así tal cual no no o sea dice que los datos que nos ofrece la información es Pablo Iglesias dos puntos Pedro Sánchez dos puntos declaraciones el objetivo a día de hoy es la pura declaración la subjetividad del político que pone los fines lo que está haciendo la forma en la que la información nos informa es formándonos y conformándonos con las opiniones y los fines dados por los políticos hay que maximizar la patria potestad la potestad de los padres sobre los hijos imparental no hay que maximizar la función de utilidad feminismo en las aulas y es a partir de ahí ya toda una polémica acerca de qué medios son mejores para qué fines vale pero como ustedes están viendo el genuino de debate no tiene que ver con los medios sino con los fines sino con qué fines en concreto queremos maximizar y cuál es nuestra concepción de la vida buena pero claro ahí es donde entra la filosofía inevitablemente y ahí es donde volvemos a lo mismo el que no hace filosofía está condenado a tragarse las malas filosofías que venden los medios de comunicación los productos culturales pop etcétera que a veces son simplemente filosofías sistemáticas no bien comprendidas vale el trap claro el trap es justamente algo más que música por eso yo utilizo la expresión en mi libro metamúsica a la crisis porque para mí lo relevante es lo que hace que pueda yo escribir un libro sobre el trap no es que simplemente utiliza el 808 el autotune los hi-hats y todo esto sino que hay una serie de elementos precisamente del baile de la danza de la ideología y de la sociología que están entretejidos con este tipo de música entonces claro evidentemente el trap tiene mucho a ver con el diseño con el diseño de moda de interiores etcétera me ha fascinado porque yo no lo conocía pero hablando con uno de vuestros profesores pues claro la distinción que todavía mantenéis entre diseño gráfico de moda producto e interiores porque claro es como parece que son los cuatro elementos ¿no? o sea pero no sé cualquiera que vaya un poquito o sea yo creo que una reflexión de cinco minutos sobre esta compartimentación la demuele por los aires ¿no? porque aparentemente es lo gráfico ¿no? que supongo que tendrá que ver con el sentido de la vista la moda que tiene que ver con la antigua categoría aristotélica del hábito no lo que uno lleva a lo que está acostumbrado el hábitus del que hablaba Bourdieu el producto que es el objeto y el interior que es el espacio en el que se configura la relación entre el hábitus y el producto a ver no está mal no está mal no está mal dentro de lo que cabe podría ser una clasificación peor pero me fascina insisto esta compartimentación porque de alguna forma la forma es podemos decir una lista rapsódica parece que simplemente son los retales de lo que os han dejado el resto de disciplinas o sea os llamáis diseñadores de interiores para no llamar a los arquitectos porque si no hay pelea física con los arquitectos y todo el mundo sabe que los arquitectos van a gimnasio y bueno están fuertes y tal y un poco y algo parecido decís diseño de producto para no decir diseño industrial porque entonces estáis siempre veaos con los ingenieros industriales que también como sabido pues levantan pesas y cuidado con ellos porque el press banca que tienen es bastante potente entonces claro o lo mismo que pasa con la moda porque hay una carrera ¿no? que es diseño textil ingeniería ¿cómo es esto? corte y confección bueno hay varios no dejo que me digáis nada por ejemplo esto es interesante vamos a responder ya la pregunta la Pili la pareja musical de Jirafa Rey con quien hizo el tema cómeme el donut ella estudió esta carrera de nombre incomprensible y imposible de recordar corte y confección industria textil como se quiera que se llame de hecho ella antes de pegarse con ese tema pues era conocida sobre todo como la persona que vestía a los traperos en su día a día de hecho ella sigue todo el día de hoy siendo la personal shopper de Bejo y Bejo de alguna forma su vestimenta y su estilo es un poco el mismo que el de la Pili pues claro la Pili por ejemplo cuando yo la conocí en la conferencia que di sobre la primera conferencia que di sobre el trap en Málaga y la primera conferencia general que di sobre el trap ella me mostró que el proyecto con el que había hecho el máster con el que se había masterizado en su disciplina era muy interesante porque era un proyecto de uso del reciclaje en la configuración de los productos textiles yo cuando lo vi la primera referencia que me apareció por mi deformación profesional como esteta era el arte póvera el arte póvera es una corriente artística de los años 80 que lo que hacía era tomar elementos artísticos pobres sogas cuerdas ruedas y cosas así y convertirlo en algo artístico que como estamos viendo parece que es la quinta esencia del trabajo artístico el artista coge lo objeto el objeto y lo convierte en algo que está por encima del objeto en un proyecto que se proyecta tararara bien y esto es lo que hacía ella en el concepto que se utiliza en moda por lo visto es el de upcycling en lugar de reciclar upcyclar o sea lo están viendo reintroducir en el ciclo de la vestimenta un producto pero elevándolo tomar un elemento de nuevo objeto o objeto y elevarlo a la categoría artística que es lo que hizo de manera célebre Duchamp con su urinario pero que es lo que han hecho posteriormente los artistas del arte póvera etcétera y así un montón de figuras entonces evidentemente el trap estaba muy entretejido con una determinada estética se puede reconocer a alguien que escucha música urbana por la propia vestimenta las identidades sociales se configuran tradicionalmente en una época en la que uno está muy sometido al bombardeo musical un paisano suyo Max Auf dijo que uno es de donde hizo el bachillato es un escritor de aquí de Valencia que se exilió con motivo de la guerra civil y que de hecho tiene un libro muy bonito que se llama La gallina ciega en el que él cuenta cómo vuelve a España en los años 60 y ya no la reconoce ni la madre que la parió porque la transformación de España que fue una pura ingeniería y diseño franquista de nuevo no se produjo con el PSOE en los años 80 etcétera no no por así decir la España actual es un diseño franquista lo que era uno no y otra cosa es que se pueda a partir de ese diseño realizar usos indebidos ¿no? de lo que está diseñado ya de antemano las presas que hizo Franco estaban creadas con la función de evitar sequías pero ahora mismo se le puede dar la otra función de generar energía hidroeléctrica y por lo tanto maximizar la función progre hippie de la energía verde y la huella de carbono cero ¿bien? yo no sabía que en el diseño seguíais tan viejunos con el tema este del minimalismo espero que simplemente sea un alumno un poco desnortado el que ha preguntado porque yo la imagen que tengo de ustedes pues es refinada buena y tal y claro el minimalismo ya hace eones que quedó atrás ¿no? yo no sé lo que se lleva ahora mismo pero es evidente que la estética del trap está muy vinculada a lo que Omar Calabrés en un libro mítico llamó el neobarroco el posmodernismo va de la mano también del del horror vacui del horror al vacío entonces los videoclips no solamente de música urbana sino de todos los géneros pero muchos géneros también influidos por la música urbana lo que tienen es un horror vacui de que no te deja ni un segundo sin estímulos y sin información ¿no? de ahí la intoxicación informativa del propio formato del videoclip entonces sí evidentemente en el trap hay un gesto de nuevo alquímico artístico en el que se toma lo abyecto y se lo convierte en algo proyectivo en algo con un cierto futuro hacer bello lo feo convertir en oro la escoria etcétera ¿bien? y de ahí digo que sigue presa de esa confección romántica o posromántica del genio creador como aquello que partiendo de lo informe o de lo asqueroso lo eleva a la condición sublime John Biff John Biff dijo en un momento dado que él era el Cristo del reggaetón porque del mismo modo que Cristo convirtió el agua en vino él convirtió el reggaetón en indie claro pretensiones hombre el reggaetón se hizo ya indie por su propia cuenta sin que John Biff llegara como una especie de hacedor de mesías a a transformar esa realidad aunque yo evidentemente y aunque evidentemente la ideología cristológica detrás de John Biff es abundantísima entonces eso es lo que diría yo creo que tiene que ver mucho con el barroco en el barroco había también mucho juego con las imágenes extridentes con la figura de Cristo interpretada también de una manera muy dura y evidentemente estamos asistiendo con todo el tema de la ideología New Age en la recuperación de la astrología y todo esto los chakras las energías y tal a una época muy crédula donde la gente ha dejado de creer en Dios para creer en cualquier otra cosa y evidentemente este tipo de estética muy religiosas pero con un componente místico en ocasiones y tal donde se juega mucho con el sufrimiento como una vía para el placer y todo esto pues evidentemente forman parte de la estética del trap y yo creo que con esto puedo terminar dale si realmente lo podías leer tú ya está realmente son las tres preguntas más fáciles lo que yo pensaba que tú hablarías una pregunta de arte otra de filosofía y otra de diseño pero respecto a los temas lo puedes leer si quieres simplemente de arte diría que yo pensaba que el diseño vas a defenderlo como primera y última arte el origen y el destino es el primer arte o simplemente el arte en general y las demás son meramente diseño específico diseño no sería el último arte sino quizás el primero o el único como he dicho permite unificar todas las artes en una en cuanto a que modifican un objeto preexistente existe la vivienda y luego hay arquitectura o interiorismo existe la ropa y luego la moda la joyería la cocina y la gastronomía el idioma es persistente luego la literatura la imagen existe luego sale la pintura respecto a las culturales y respecto al sentido existe la luz luego la fotografía y el cine el sonido luego la música y el olor y luego la perfumería pensaba que deberías esa defensa del diseño son preguntas muy obvias pero si te quieres profundizar le dará sentido y luego el destino el arte vencerá cuando se aplique a toda nuestra vida todo nuestro entorno será susceptible de belleza maquillaje tatuaje urbanismo grafiti vehículo la revolución no será de crecimiento sino abundancia artística en la que todos podemos participar mediante la artesanía doméstica o sea todos seríamos artistas el arte activo quedará unido a nuestras vidas como el idioma o el pensamiento o la propia ideología o cosmogonía que todos tenemos de manera natural quizá esta revolución artística ya está en William Morris de H&C de cialismo británico y en Walter Gruppier de la Bauhaus izquierdismo alemán obvio pero si quieres desarrollar de filosofía el diseño inteligente proyección del orden de naturaleza vale yo creo que ya con esto que has dicho me parece ¿y esto ya no? no 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 lo comento yo vale cerramos ya simplemente bueno pues les presento a Álvaro Jover que como ven es un entusiasta y y y las preguntas que está planteando aquí son muy interesantes me comprometo a a responderlas desde mi casa aquí pues simplemente de nuevo agradecerles a todos ustedes aquí hay un montón de cosas muy interesantes sobre Lovecraft etcétera que simplemente les invito como ven yo también soy un poco un mercado lo único que hago es distribuir la mercancía y tal entonces yo les invito a consumir mi mercancía que está en internet en algún momento ampliaré lo que aquí dije y sobre todo respondería a estas cuestiones en internet en Youtube y sin más dilación pues nada muchas gracias por su asistencia y y y y y y y y